Bueno, esta es sangre nueva, son dos personas que están en su primer torneo, yo jugué un poquito con Mimichiri, o con Chris, yo jugué un poquito con Chris, que me usó a, no me usó a Summen, me usó a Ike y a Roy, y jugaba decente, tiene buena agresividad, le falta un poquito para ser defensivo, ninguno de los dos tiene experiencia en torneo, pero hay potencial, entonces nada, estoy ansioso, vamos a ver qué es lo que es, Wisconsin. Y nos vamos a Game 1, a Massive Lu, cuéntame, McDaniel, ¿qué piensas tú de este macho? Bueno, si fuera Lucina, Lucina gana sin duda, y si fuera Marth, gana sin duda si pega los tippers, pero la pista tan chiquita conviene mucho a Terry, porque en este macho tú necesitas, si eres Marth, tú lo que necesitas hacer es spacear, que Terry esté lejos de ti, estar cerca de Terry es la muerte, te va a ganar con su frindata, con su jack, con su cancel, y esta pista tan chiquita va a favorecer mucho a Terry. Ok, ok. Entonces, no sé, el macho yo lo veo, de repente a favor de Marth y todo. Ya, sabes que yo, o sea, yo digo que obviamente entre Marth y Terry gana Terry, obviamente, pero sabes que entre, con Lucina, no, no se lo doy tan automático la segunda parte. Con Lucina, no se lo doy tan automático a Terry como, a Lucina como tú dices, yo creo que Terry tiene muchas herramientas para jugar. O sea, lo que pasa es que Lucina, muchas veces, las debilidades de Lucina, ¿cuáles son? Bueno, que le haces edgeguard y que su desventaja es mala, pero la ventaja de Terry no es tan buena. Si tú estás arriba de Terry, no te va a hacer un punish muy fuerte, no va a salir ese edgeguard, entonces no puede capitalizar en las ventajas de Lucina. Se falló el edgeguard. Ah, pero se falló el recovery también. Aquí hay unos errores de nervios, vamos a ver, bueno, Evenstocks. Sí, en general, yo creo que si logra especiar, va a ganar. Mira, Vincent estaría orgulloso. Alguien que usa a Mark a pesar de todo, a pesar de los contratiempos. Sí, sí. O sea, ¿por qué será? ¿Por qué será que se enganchan a ese personaje? Es que es mucho más divertido tener que apuntar los títeres que ser siempre igual. Yo lo entiendo, Mark es más divertido, pero es muy malo. Ok, me gusta cómo se regresa, vamos a ver. Ya, estamos a 75, vamos a ver. No hay edgeguard todavía. Y bueno... Chris se lleva el segundo stock. El gollazo de la justicia, 21%. Esa es la clásica de jugar siempre con tus amigos. Cargar fútbol, no sé si esperar a que pegue, y pegó. Bueno, parejo, parejo. Parejo, parejo, vamos a ver, está muy nervioso. En general, han habido suicidios. Yo creo que el que venza su nervio gana. Ok, pero me gustaría que Carlos nos diera un poquito de comentarios de qué tan óptimos están los combos de Chris. Bueno, si hace el Jap Jap Power Don que está jugando óptimo. Pero no he visto ningún Jap Jap Power Don. Entonces no está siendo óptimo. Entiendo, entiendo. A ver, a ver, ¿será que no escuchó? Uy, o sea, lo hizo un poquito lento, pero eso era combo. No hizo, creo que no hizo lo vi invencible y se salvó. Uy, ¿esto es? No, creo que no hay salto, no hay salto. No, no sigue el combo. Edgeguard. Hay nervios, hay nervios por medio. Oh, buena, muy buen mixo. Me gustó, me gustó, me gustó. Yo esperaba el Power Don. Yo también. Ojo, creo que el Power Don hubiera matado, que no creo que... Uy, no puede ser. Pero lleva la ira del mar. La ira del mar. Ya, permiso, voy a dar las instrucciones de cómo funciona un hito. Señores. Yo les dije que el que pegue el Tipper gana. Que si pegue el Tipper gana, que si especia gana. Y pegó el Tipper y ganó. Los combos hubieron un poco de nervios, un poco de suicidios. Unos Jab, Jab Power Don que no vimos. Este fue un macho atípico. Pero bueno, cuando Marte pegue ese forward, es más de Tipper en 70. Se acabó. Y vamos a ver, porque Chris usa varios personajes. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Roy está obligado a acercarse a Terry. A ponerse en el rango de sus puños. Entonces, no sé si es necesariamente mejor. Ay, qué bueno. Es como un mar. Más débil. Pero más lento. Entonces, no sé. Pero yo no vi que personaje haya sido el tema. Yo creo que hay que jugar sólido. Vencer los nervios. Practicar. Y cuando vas a muchos torneos, eventualmente mejoras eso. Estuvo muy cerca. Sin duda, este todavía puede ser el set de cualquiera. Robin. Va a cambiar el Terry que le funciona. Ah, volví, volví. La verdad, ¿sabes qué? Eh, Robin. 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 Tenemos un fan de Fire Emblem acá. Tengo... Ese personaje me suena. ¿Pedea canónica? Trenito chiquito. Ah, no. Ah, bueno, sí. Sí, sí, de cierta forma. Aunque te voy a decir que este es un macho muy rudo para Robin. Por el Russian de Roy, dígame. Sí, tú tienes más rango, tienes más todo, pero Roy está en tu cara corriendo todo el tiempo. Entonces, no puedes cargar, no puedes sacar tus proyectiles, no puedes usar tus espadazos superpotentes. Es difícil. Entiendo, entiendo. Tienes Jab. O sea, tu Jab siempre es la opción para todo cuando se te acerca. Pero igual no me gusta este macho. ¿Y Fer? No, bueno, está bien. Se puede oír. Es que los Spider-Man tienen un super... Eso es algo que me gusta de los personajes Spider-Man. Tienen un rol que arranca inmediatamente. Y cuando les cae un ataque, como por ejemplo, Arc Fire, pueden rodear fácilmente de ahí. Chrome también tiene esa propiedad. ¡Uy! No, llega, llega, Robin. Mientras no es Fuller, yo ver, ni llega. Lady Lady Roll, se nota que está desesperado por volver a la Central Stage. Vamos a ver. No, bueno. Downs Mashed. Downs Mashed y rompía el escudo. O Vaquer. Ahí Vaquer era True y Shilfoqueaba. Pero bueno. ¿Quién necesita todo eso cuando matas con lo que sea, no? O sea, ¿quién necesita combo? ¿Quién necesita nada? Eres Robin, es un aérea y se pega ganas. Y volvemos. Cuéntame, Dani. ¿Qué opinas del cambio de Minichiri a Roy si había ganado con Mario? Yo no entiendo por qué los dos cambiaron, en general. Yo estoy de acuerdo con el cambio de Minichiri. O sea, él se dio cuenta que estaba pegando mucho, mucho 4 Smash y que pegaban. Y bueno, simplemente no pegaban los tippers siempre. Entonces, si se juega 4 Smash, entonces mejor con alguien que sí pegue más fuerte. Claro, pero el Terry no estaba mal. Claro. No, no, no. Yo estoy hablando de Minichiri, bro. No, no, no. Es que yo entiendo el cambio de Minichiri, como tú dices. Pero entonces, tal vez cambia a Terry porque no estaba sintiendo los inputs. Exacto. Tal vez estaba nervioso, entonces no le salían. El poder de Robin, ¿eh? Yo gasto una vez ya para que quita 19. Y Robin tiene la fuerza. ¿Qué te puedo decir? Lindo, lindo. Me gustó ese palo. ¿Y se murió? No. Verga, verga. Pero qué agresividad. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Soy fanático, soy fanático. Hay bastantes cosas que pulir, pero se nota que no es un pick desesperado. Sí, lo ha practicado. No tiene los combos completamente óptimos, pero es un personaje funcional para el torneo. Ahí lo tenía. Yo creo que se ve la true, ¿verdad? Sí, sí. Si hacía a Ner le pegaba, pero cogió otro aéreo. No tiene salto, Roy, no tiene salto. Es un futuro de Roy, ¿no hay? Ajá. Y si gana con Robin, lo podía cargar y si el pokeaba. Es que Dawn Smash es buenísimo. Tú lo sabes. Ajá, te consta. Te consta. No eres Robin. Muy cómico. Además, usted mismo trajeto. Lanza para afuera. Vamos a hacer el extra. Oh, y fue. Y fue Sour Spot. Sí, es. Pero 151 de Rage. Y bueno, ya era hora de morir. A ver, no hubo punish. Ya. Si hacía ya mataba. Le faltan los hechacar de los fueguitos. Digo eso mientras le pego un fueguito. Es muy creativo dejarse subir al 100% para poder usarlo. Ajá. Un poco, un poco. Bueno, tenemos uno a uno. Déjenme repetir el proceso para que no se pongan nerviosos. Permiso. Entonces, bueno. Cuando hizo Dante, Jab mataba al Jab de Robin. Es irónico que el único Jab mejor que el de Robin es el de Robin. Pero tú pegas Jab de Robin y en 150 y está muerto. Siempre. Entonces pegaba ahí el fueguito y lo mataba. Pero bueno, igual consiguió el stock y le fue bien. Hasta lo vi sobrado. Yo creo que va a volver a ir Robin. Entonces, bueno. Tenemos juegos parejos. Y a este punto no tengo idea de qué van a usar esta gente. En verdad que puede ser cualquier cosa. Pueden repetir personajes. Mira, Giorgio. Giorgio. En Smashville ganó. Entonces, si él quiere, no puede volver a Smashville. Por Dave's Stupid Rule. ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡No quieres! ¡Te gusta la guada! ¡Esta fue mi primera experiencia! ¡Giorgio! ¡Esta es el chalmime acá ahí! O sea, se lo hagué y lo he hecho así que... Así que mira. No sé, ¿cómo qué? Y volvió a Terry además. Pero esta es la mejor pista de Robin. No, pero me gusta. O sea, tiene confianza en su Terry a pesar de ganar. Hay algo aquí extraño, pero no hay. Bueno, lo que pasa es que yo como Robin Main... ¿Cómo no pegó? No sé. Yo como Robin Main, tú me pones Smashville y yo no voy a escoger algo que no sea Robin. Esta es mi pista. Pero bueno, vamos a ver cómo va. ¿Jab? No. Después de Soundtill, él podía cambiar a Jab, pero no está siendo Downtill a Jab o a Overdunk. Sí, sí, bueno, debe ser muy duro en él. Y ahí hizo el Side-B, hizo el Side-B corto. Si haces el Side-B largo, sí llegaba. Entonces como que no está teniendo los Inputs. Sí, bueno, no voy a comentar mucho porque yo no lo sé con exactitud. Y a mí me gusta saber con exactitud este tipo de costos. Pero sí, definitivamente, oh, le falta un poco. Pero bueno, vemos el primer stop. A 11% de tener Gold. Ok, unos 24, easily. ¿Qué necesitan los Inputs? Haces de poner que quita 21 y ya. El Fútbol es más. Bueno. ¿Tiene Gold? Ya tiene Gold. Pero no. Ah, no, no murió. 133. Creo que tiene todas sus herramientas a la vez. Ay. Mira, una pregunta. Si usa a Marz y a Roy, ¿es masoquista? No, vale, Roy es buenísimo. Pero Roy tiene el mismo tema de los Tippers. Sí, no, pero Roy es un personaje de estos pies, hecho y derecho. Pues, Marz es el único masoquista. Vicente es masoquista. No, Vicente lo dejó y ahorita usa a la... Vincent, perdón, yo que Vicente. Vincent usa ahorita a la perra de noodles. ¿La perra de quién? Con los noodles. La perra del ramen. Ah, cierto, cierto. Mis, mis. Pero bueno, eh, mira, con toda la confianza del mundo. No tiene salto, no tiene salto todavía. Estaba con toda la confianza del mundo diciendo, no, vuelve a Massville. Esta es mi pista que aquí está dominando. Guachín tiene la costumbre de gastarse salto siempre que vuelve a leche. Siempre que vuelve a leche. Uy, otro spike. Bueno, si, eh, ¿quién es? Minichiri. Si ves esto después en YouTube o donde lo pongamos. Pendiente de tus saltos de leche. Uy, guárdatelos. Se murió, se murió. AirDots, uff. Se murió. Ok, bueno, espantado. Vamos a ver. Uno a uno last up. Dos nuevos jugando, vamos a ver. Este es el último stop de los dos. El set. Este. Pero, perdón, perdón. Se que deberíamos comentar. Mira, está muy intenso. Otro counter. Ya es hora de 20 arreglos. Lo hace mucho. Lo tiene arriba, lo tiene arriba. Oh, pero se dirigió para atrás. Y no hubo ponis fuerte, Dios. Necesitamos un ponis fuerte. Ok, ok. Esto puede ser. Esto puede ser. Se está gastando los recursos. Ok, Dios mío. Y sigue. Roy mata ahorita con un smash. Java, vaquer, un smash. Todo eso puede matar. Dios, ¿qué está pasando? Sí. Y un smash, no puede ser. Wow. Y Chris avanza. Después de este excelente set. Ajá, Vicente Meinea Ranran. Dice, yo, claro. Sí. Todavía tiene chance, ¿viste? O sea, tú estás en la...